Grupo 1 Ahí estamos, en grupo 1, en grupo 2 Luego pasamos ahí a la Champions League Cuartos de final Vale Supongo que si ganas te darán muchos más puntos, ¿no? Muchos más beburres Te dan una puta locura Ya No hay canijos Vamos, chavales Vamos Vamos a parar la segunda Dos, vale Segunda plantamos en Bravo, ¿no? Lo veo ya Para Bravo no, yo iría para Alpha ¡Vamos! 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 A C, a C, a C, el mismo Vamos, D la tenemos aquí arriba, eh Vamos, va, va, pues D, D, subo, padre Joder, puta, tío Este sube, este sube, este sube otro Mierda, tío ¿Dónde está, tío? Tocao Se va, se va Vámonos al suelo, vámonos al suelo Y la tiro viene ahí, nos vamos a ver Puede soltar la caja y disparar Disparar, disparar esto Rompo esto, rompo, lo rompo Vale, tenéis gente ahí aquí delante, eh Habíamos cubiertes de arriba, como antes Están a mierda, están a mierda, se va Subo arriba, eh No sé por qué he hecho eso, tío Estoy a tomar por culo, me cago en la puta Tenemos aquí pole position Eh, aquí están, aquí están Muerto Vale Sí, por aquí, chavales Reventado uno Muerto Muerto Venga, va, que es nuestra Joder, puta Me ha tirado misilaco Van a tirar misiles, eh Arriba, gordo, gordo Van follado, van follado Vigran la caja, la van a quitar, eh Nada, no la quitan No, 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 tranqui, tranqui Barón, he puesto escudo, vente para atrás Estoy aguantando la caja, tío No hueras No hueras No hueras No hueras Es nuestra, nuestra Puta madre Tío, en serio, yo lo de Ya está, estamos clasificados Ya está De puta madre Sí, hemos repartido, eh, justicia Vamos A ver ahora, ¿qué pasa? Ronda de límite de una a dos No, tenemos tres fichas Dale ahí Hay algunos que tienen una, nada más Vamos, chavales, va, como antes A uno o a dos A uno Uno está más cerca Uno estoy aquí ya, eh Vale, están los rojos ahí dentro La rompo, la rompo, rompo, rompo Está aquí ya conmigo Detrás, detrás Detrás, los amarillos Vienen los amarillos también aquí Vete, vete, vete La tengo Vete, vete A B, a B, a B, ¿no? ¿O qué? No, no, no A, a, a Hostia A van a cobrar esto Vienen, vienen, vienen A cómeme Hay que pillar al varón Queda un gordo, queda un gordo Vale, te veo Va con mazo, va con mazo ¿Qué? Venga, tío ¿En serio? No, no puede ser No puede ser ¿Y dónde apareció este tío? No puede ser, tío Tío Tío, eh Tío, A estará muy protegido Van a, van a B Vamos pa B, vamos pa B Que A, A está muy protegido He tirado un tío de cosas de arriba Tío, tío de arriba Tío, para B, dejad, dejad Vamos, vamos, vamos Tengo un enano ahí Tengo un enano ahí, coñón Está reventado, varón Muerto el enano Rompo aquí, eh Estoy llegando, estoy llegando Tío, están tocadísimos, chavales Dentro Creo que se ha pirado De izquierda, tío Joder, tío Nos lo están explicando, eh Es una torreza en el puto techo, eh En B Vamos Por aquí, por aquí A B o pillamos la nueva, caja fuerte Le robamos a los rojos, ¿no? Yo creo que a él se la podemos robar, ¿no? Esa aquí abajo Va, vamos Protéjame, la pillo Estoy, estoy Viene, viene, viene uno En el pasillo Entra, entra Vale, la hemos pillado, eh ¿Cómo puede ser que no le mate, tío? Os viene bien la gente En el pasillo, en el pasillo En el pasillo En el pasillo, chavales, detrás vuestro No, tío Aguantar, aguantar Quédate ahí, quédate ahí Aguanta, tío Escondidísimo, escondidísimo La están quitando, la están quitando No, no recarguen Es nuestra, 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 nuestra Es nuestra Es nuestra Buena, buena Bueno, menos mal Buena, 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 buena Que no nos guaypen Que el 30% Ya nos quitan 4.000 de paz Están los que están Eliminados Hombre, yo creo que meter, ¿no? Intentarlo al menos O asegurarse Intentar meter otra Pero si nos matan O nos quitan la pasta, ¿no? Que tenemos Sí, tendremos que ir a la 3 ¿Cómo, cómo? Que estáis siendo cada uno por un lado Dime, barón Nos quitan 30% Nos quitan 30% Si nos mata todo el equipo ¿Lo suba solo, cabrón? Sigo, sigo Aquí, aquí, aquí Yo no Tío, la estáis liando, tío Voy a pillar a este, tío Joder, no llego ni de coña A pillar Viene gente, ¿eh? Hay que pillar la caja esta Vale, va Mira, se la han pillado Tranquilo, tranquilo Nada que está de aquí, cuidado Hay una torreta Estamos clasificados Arriba, arriba, hay uno Voy para atrás, ¿eh? Se han llevado la caja Vamos Vamos, barón, chú Vale, muerto Vale, que va AD, AD No, C, C está más cerca Eh, vienen, vienen, vienen Cuidado, barón Creo que hay una de la izquierda Para que no esté Oye, que voy a poner en un salto Vale, lo pillo yo Va, 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 va Está arriba del todo, ven Seguidme La meta Pero que flipas Esta chavis La tengo, ¿eh? Venga, va Que es nuestra, chavales Yo me quedo aquí Que no te ha tu menor, ver, tío Está tocadísimo Sí, muerto, muerto Muerto Buena, buena Está torreta ahí muy bien puesta, tío Vigilar, vigilar el cuerpo Vienen, vienen, vienen Están aquí ya, ¿eh? Vienen, vienen, chavales No se asomecha hasta que suban Sí, 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 mejor más, nomás Está aquí conmigo uno ya Se va Se va Va por abajo, está un tío Uno muy tocado abajo Vale, muerto Gracias, chavales Hay un tío que va a tirar el misil, creo Debajo tuyo, varón, ¿eh? Vale Alguien me ha explotado, ¿eh? Contigo Vale, vale, vale Me han visto, me han visto Veo Me saltan, me saltan Vale, voy a necesitar Vale, muerto Necesito cobración No te creo, tío Aguantad, aguantad Por debajo, por debajo Hay uno ahí Vale, muerto, gracias, mina Otro muerto, ¿qué? Hay que pillar a varón, ¿eh? Sí, sí, levantarme Aguantad, aguantad, aguantad Cuando cobréis Me revivís Que no quiero gastar ficha Que te pille ya, yo estoy De puta madre De puta madre De puta madre Podemos intentar quitarla de D, ¿eh? ¿Vamos? Eh, pero que no nos wipeen No nos wipeen Pero no se me caigan Cuidado, que me han manado Sube, sube Sube, sube Hacia vosotros La tengo, la tengo Vale, vale Aguantad, chavales Que la cobramos también Venga, vamos La cobramos también De paliza No, que la voy a caer Cuarenta y seis mil, loco Bien, bien Y ahora jugamos contra los lilas Contra los retros Vale ¿Cuántas fichas tienen ellos? Dos, una, una Nosotros cuatro Venga, vamos Venga, chavales Que podemos O sea, aquí matamos a dos Y les cubrimos los cuerpos Y el otro no hace nada Aquí jugamos con ventaja, ¿eh? No, hombre Con cuatro fichas Jugar con cabeza Ir juntos todo el rato Son dos lows Son dos bajos, ¿eh? Sí Uy, dos canijos, tío Que toca hacer la otra Hay que ir juntísimos, ¿eh? Venga, va Hay que ir juntísimos A ver Aquí Aquí solo hay una ya, ¿eh? Vale ¿Han pillado? ¡Wow! ¡Guau! ¡Cuidado, guau! Vete, 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 vete Hay yo en el tejado, ¿eh? Hemos ido por otro lado Hemos ido por otro lado Vamos al tejado No os separeis Mira, aquí arriba ¡Mierda, mierda, mierda! Escapeta, cuidado Vente para atrás, vente para atrás Tiran cosas Hay que bordear, ¿eh? Tú te vete No, tío Cuidado arriba, los dos Vente para atrás Entra, 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 entra ¿Cómo? ¿Cómo lo crees? Uno tocadísimo Dame vida, dame vida Así podés Meto fuego para que no vengan Vale, vamos, vamos, vamos Vale Cuidado que me matan Vente, vente, vente Low, low, low Uno Que vengan, que vengan ellos Vale, yo ir media, ¿eh? Se están yendo a ponerla, ¿eh? Vámonos, vámonos ¿Vamos? Bueno, si matamos uno aquí Es nuestra, ¿eh? Una parada de tirolina Sí, 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 lo veo abajo Venga, va, chavales, voy yo delante ¿Voy a tirolina yo o qué? Este muerto Muerto Otra izquierda con cuchillos Abajo, abajo La quito, la quito Detrás, detrás, detrás Hay que cubrir el cuerpo del pavo este Hay que cubrir el cuerpo del pavo este ¿Dónde está? El cuerpo Aquí delante Míralo, si es que van a ir a por él Vale, vale, tranqui Me quedo ya aquí Va, que es nuestra Ahora está ficha, ¿eh? Ahora está ficha No te bajes, Baronshu No te bajes No, 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 mira Si es que voy a mirar lo que he hecho Yo cubro por detrás, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se ha caído la caja, ¿eh? La quitan, 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 quitan Vale, muerto uno Sí, vamos, vamos A por ese Muerto Vale Queda uno, entonces Solo de esos Sí, ahí Bueno, no tiene fichas, ¿eh? Uno no tiene Hay que cubrir el de abajo, ¿eh? Estoy cubriendo la de aquí No lo veo, no sé dónde ha caído Lo den por culo Lo den por culo, da igual Vamos a pillar el objetivo Es nuestra, ¿eh? Es nuestra, bueno Vale, vale, poco a poco Poco a poco Allí No tienen nada que hacer, chavales Vamos Les queda una ficha, ¿vale? No, hay uno con dos fichas Y ya está Eh, delante Pues de puta, ¿eh? Levanta la mierda esta Todos juntos Cuidado enorme Buena, buena Te curo, te curo Cubrí el cuerpo Vamos, vamos Está reventado el tío, ¿eh? Curaos, curaos Tranquis Es que, ¿dónde está el cuerpo? Lo hemos dejado fuera, ¿eh? Están aquí, están aquí Espera, espera, espera No salgas, no salgas Son dos, ¿eh? Cúrate, varón, curate Cúrate Estoy en uno aquí arriba Arriba, arriba Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Muerto Aquí, conmigo, conmigo, conmigo Voy, voy, voy Muerto, muerto, muerto Tengo caja, ¿eh? Pilla la C, C Alfa, alfa Están guaypeados, están guaypeados En donde lo podemos cobrar En alfa, en alfa, vamos Alfa, va Te la tiro, Norbert Toma, toma Pilla la, corre Pues la ha tirado Corre, corre Sí, la podéis lanzar de lejos, ¿eh? Y meterla ahí Aquí un escudico Y esas historias Yo me pongo en la última En la baja Alegría para el buddy Tener cuidado con caerse Que es facilísimo, ¿eh? No, no, me raya Creía que había uno en el puente Mierda Me mata, me mata Aguantar, aguantar, aguantar No, no, no Están atrás, atrás Vente, vente, va Voy, voy, voy Te curo yo Estoy muerto Tira en gas Está aquí, ¿eh? Hay uno aquí, ¿eh? Sí, ahí arriba Tengo una torreta Tira a Scudet Vale, he matado a uno Muerto otro Muerto otro ¿Me curáis? Están guaypeados, están guaypeados Estoy al maestro No hay pa' bailar Un icono pa' bailar Sí, 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 sí Sí que hay Sí que hay Es Missy GG Vamos Joder, ¿no? Puto Samos Mola el modo este No me ha gastado ni una ficha, tío No me ha gastado ni una ficha, tío Dale una ronda En cualquier modo Sin que te eliminen Tú Hostia, ¿yo no muerto? Ah, en esta Sí Bueno, buena partida Buah All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' cameras in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag